El obtener tierra y ser opositor es el factor de que campesinos continúen siendo víctimas de asesinato, afirma la opositora Sofía Gadea. Siguen los asesinatos selectivos en el campo, en lo que va desde el 2018 para acá van 148 asesinatos en el campo, ya que siguen ejecutando a los opositores, siguen la violación de los derechos humanos en contra de nuestros hermanos campesinos, solamente por el simple hecho de alzar su voz, de siempre estar al lado de la democracia, por seguir exigiendo respeto a los derechos humanos de ellos mismos campesinos, por luchar por sus tierras los campesinos, entonces han venido haciendo los asesinatos selectivos en el campo. Muchos de las circunstancias, los problemas que pasan dentro del campesinado de Nicaragua ya es que porque los campesinos defienden sus tierras y siempre hay personas que quieren quitarle sus tierras a esas personas, de igual manera por pasar de cuenta, por haber surgido en el 2018 a apoyar la lucha cívica. Entonces muchos de los familiares de nuestros hermanos campesinos tienen temor a denunciar estos hechos, ya que hay las persecuciones constantes a estos familiares, de igual manera queda el constante asedio a la familia de los campesinos asesinados. El abandono de las tierras es algo que está activo en los territorios, ya que, como te digo, los familiares tienen miedo al temor de ser asesinados, al igual que a sus familiares, entonces tienen que dejar abandonadas sus tierras y aprovechan los paramilitares o las personas que quedan a favor de que quieren agarrar sus tierras y lamentablemente los campesinos deben de salir por el temor de que les quiten sus vidas. Noticias 12, Darlene Tellez